Un Capitán Romano Esta historia está en Lucas 7, del 1 al 10. Yeshua terminó de enseñar a la gente y se fue al pueblo de Capernaum. Allí vivía un capitán del ejército romano que tenía un sirviente a quien amaba mucho. Ese sirviente estaba muy enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Yeshua, mandó a unos jefes del pueblo de Israel para que lo buscaran y le dijeran, Por favor, venga a mi casa y sana a mi serpiente. Ellos fueron a ver a Yeshua y le dieron el mensaje. Además le rogaron, Por favor, haz lo que te pide este capitán romano. Merece que lo ayudes porque es un hombre bueno. A los Yehudim nos trata bien. Hasta mandó construir una sinagoga para nosotros. Yeshua fue con ellos. Y cuando estaban cerca de la casa, el capitán romano mandó a unos amigos para que le dijeran a Yeshua. Adoní, no se moleste usted por mí. Yo no merezco que entre en mi casa. Tampoco me siento digno de ir a verlo yo mismo. Solamente le ruego que ordene que mi sirviente se sane. Yo sé que él quedará completamente sano. Yo estoy acostumbrado a dar órdenes y a obedecerlas. Cuando le digo a uno de mis soldados, ve, me obedece y va. Si le digo a otro, ven, me obedece y viene. Y si le digo a uno de mis sirvientes, haz esto, lo hace. Al escuchar las palabras del capitán, Yeshua se admiró y le dijo a la gente que los seguía. En todo Israel no he encontrado a nadie que confíe tanto en mí como este capitán romano. Cuando los mensajeros regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. Gracias por ver el video.